La espiritualidad También tenemos que anunciar a una nueva civilización que está naciendo la primera civilización planetaria de la historia humana. Una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo. Esto no es la espiritualidad de la superstición. No es la espiritualidad de la intolerancia. No es la espiritualidad del dogma. No es la espiritualidad de la violencia religiosa. No es la pesada espiritualidad de las viejas tablas y de los desgastados valores. No es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida. Por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana. ¿Vale la pena que la gente joven temblose esta fuerza moral como una variante de la historia? ¿Este caudal sea incontenible y se escuche su rumor en todas las lenguas de la tierra? Entonces, las nuevas generaciones empezarán a enseñar a las adultas con un nuevo afecto y una nueva comprensión. Y cada cual sabrá si decide o no acompañar este cambio. Y cada cual comprenderá si busca o no una renovación profunda de su propia vida. Lo sagrado está en nosotros. Y nada malo puede ocurrir con esta búsqueda de lo profundo y lo innombrando. Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero, ¿cómo podría un mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre, ¿cómo es posible que el inmortal genere la ilusión de la mortalidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!